Hijo, hemos trabajado bastante en el Estado de México, señores, y bueno, nos han regalado y hemos ofrecido bastante música en esa gran ocasión. Dice, ¿eres artista? Si te pareces al de los polivoces, al de los polivoces, es lo que me dicen, si no es a él, dicen que es a Capulina, cabrón. Bueno, señores, vámonos con música, eso es lo que hemos estado presentando allá en el Estado de México. ¡Nos vamos! Ese tema en especial para Chelys, parte de mi compadre Dana, el número nos dice, oye, mujer, y Chelys Sabor, bienvenidos. El pionero, 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 pionero. Nos vamos con tres temas, señores. Se llama, se llama. Oye, mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación. Ahí está para mi compadre Omega, ese compadre Omega. Fíjate lo que dicen, compadre Dana, ahí está para mi compadre Omega, dice, así como lo puso, así como Gaitorey, ¿no? Pionero, dígangana que ya deje de besarme. Ah, pinche gente, Jota, me caí. Vámonos, y dice. Está celoso porque no te atrajeron, cabrón. Boris, ya contagió el chabuelo, el pionero, con sus temas. Esa ballena. No, compadre, es lo que estamos trabajando en el Estado de México. Es lo que está sonando por acá, compadrito. Vámonos. Ahí está para acá, Paola. Ay, mi rola, súbele, pionero. Vámonos, súbele. Sabor. Ese es mi compadrito ballena. Échale sabor. Ajá. Ajá. El pionero, 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 pionero. Saludos para Sonido Puerto Rico y a todos en cabina. Desde Pachuquita, La Sabrosa. Hoy presente, Sonideros.tv. A Wigwi. Yo me he enamorado de ti. Saludos y gracias por la canción, Esedana. Parte de Chely Cortés. Y un petal en tu piel. Esa es José Telerito Bernabé. Oye, mujer. Hola. Oye, mujer. Tú me has conquistado y yo. Ajá. Ajá. Ni cómo decir lo que yo haría por ti. Vámonos con sabor. Ese pionero desde Cuba, Chiquita. Te saluda Gil García. Esperamos de nuevo tu presencia para convivir con la gente. Aquí en el Moyelo, Alboloya del Río. Solo quiero darte un beso. Esa es Sodo, banda. Solidanos.tv. Alboloya del Río. Decirte lo que siento. Gracias, compadre. O dejarte entre mis brazos. A todos los besos y yo qué cabrón. Donde está el amor hacia mi persona. Yo solo quiero darte un beso, no más. Ándale el saludo. Decirte lo que siento. Y el pinche besoto para la nena Neza. Oye, mujer. Ándale para la nena Neza. En Orión Americana. Yo quiero darte un beso. Ándale. No, los apachorros son de mi compadre. Yo no apachorro ni madres. No nada más el zapotitlán. O dejarte entre mis brazos y yo. Y el Dana Mayuga. Ha de vivir en el tianguis, el güey. Ahí está para la nena Neza. Por parte de mi compadrito Dana. Un saludo Puerto Rico. Saludos para Barney Jr. Lino, Tiner, Roxana, Kelly y esa Dana. ¡Ese sabor! ¡Qué bonito, señores! Saludos pioneros para la organización Caguamos. El Pony y el Conde Pozole. Y esto. El Pinky y el Benas. El Electro. Y la Parca. Santa Cruz Satisapán. De Rayman. Toda la banda tonta. Santa Cruz Satisapán dice. Y échale mundo. Oye mujer. ¡Sabor! ¡Sabor! Yo me he enamorado de ti. Que se escuchen los pionerazos. Para la banda de Chal. Y la familia López. ¡Pasalba! Y un petal que me hizo en la... ¡Fuera! El pionero, 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 pionero. Oye mujer. Tú me has comprado. ¡A denle saludos para mi compadre Dana! De parte de Nena Neza. Ni cómo decir. ¡Es amor! Porque yo haría por ti. Yo te amo. Regálame cinco dólares más, pionero. No seas cabrón. ¡Ándale pues! Cinco dólares más para mi gran viga. Jadé Paola. Un saludo sabroso para... ...Mandera Neza. Bienvenida a mi gran vigo Alexis. ¡Ojo! Saludos hasta... ...Sometla. A Culma. Oye pionero. ¿Qué pasó Marrer mi reina? Marreina te iba a decir. Y esto es... ...La Electrocumbia con la... Oye nada más dicen... ...en diciembre es feritas. En noviembre calaveritas. Un besote para toda la perrada. De su carnalito José Telerita Bernabé. ¡A huevo! ¡Vámonos! Inamorando. Como la cosa de la Nesa. ¡Qué sabor! Y puedo ver la miel. Ya se fue Alexis. Ya se fue Jesús Laparca. Y soy nada. Chingados van, saludos a la familia López, la gente de esta pasanza, sabor Eres mi onero, mi onero, mi onero, mi onero, mi onero, mi onero Ni como decir, lo que yo haría por ti ¡Qué sabroso! Ese es mi compadrito, Cayo Solidero Oye mujer Saludos especiales para mi Luzma Y Sirena de Neza Agüe Ese es mi compadrito, José La Telerita Bernabé Oye siempre los sonidos Y en mi onero, mi onero, mi onero, mi onero, mi onero, mi onero Oye mujer Yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más El pionero, pionero, el pionero, 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 pionero Amigos nuestros Se fue el número musical Que nos volvemos a toda la bandota El número que está pegando fuertemente El tema de Oye Mujer Un chingo de versiones se han hecho de este tema Pero bueno, ese es el tema que me gusta Es el tema que les presento a toda la bandota Mis amigos, no se les olvide ya En unos momentos Tendremos la participación Únicamente de 13 mitas